Hoy traigo una exclusiva a YoInterneto ¿Qué ocurre? ¡Joder! ¡Vaya a subir mi dios! ¡Vamos! ¡Se ha matado! ¡Vamos! ¡Se ha matado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos más fuertes que nunca! ¡Por fin! ¡No tiren la toalla, amigo! ¡No tiren la toalla! ¡No se rinda nunca! ¡Nunca! ¿Cuándo pensaban que ya estaba muerto? ¡Que ya estaba desahuciado!